Si vamos con el doctor Jacinto Herrera León, aquí desde el estudio de Radio Fórmula. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué más, José Luis? Adelante. Iniciando la semana, como siempre, aquí en este segmento de salud. Y hoy quisiera, amable auditorio, que estás en Gacita Comiendo y a todo el estudio, quisiera nada más hacer unas pequeñas pinceladas. ¿Sobre qué? Sobre la especialidad de reumatología, a la cual me siento honrado pertenecer desde hace 31 años. Y quiero decirles por qué. Porque desde el primer reumatólogo hasta el último reumatólogo, hasta el 2022, estábamos completos. Éramos de los pocos colegios de reumatología en el país que conservaba, desde el primer reumatólogo, el fundador de la reumatología, si queremos llamarlo así, de Yucatán hasta el último reumatólogo que haya llegado. ¿Y a qué me refiero? Pues tuvimos la pérdida lamentable del doctor Francisco Javier Escalante Triay. Un personaje en la reumatología, el primer reumatólogo que llega a finales de 1960. Y tenía una particularidad. Él daba clases en la escuela de medicina, conferencista, a través de los años, un excelente reumatólogo. Pero sobre todo, José Luis, sobre todo, auditorio, el don de gentes. A pesar de todo el conocimiento y haber sido prácticamente el pionero, el que pone en los cimientos de la reumatología, de la correspondencia península, prácticamente este hombre, este hombre deja y se desliga hace algunos días. Nacido en 1936, el doctor Escalante, a los 85 años de edad, deja de existir. Y por eso quería yo hablar, como a manera de pinceladas, de alguien que seguramente conoció a los fundadores de la reumatología en aquella época. La reumatología se funda en 1960, cuando se hace el Colegio Mexicano de Reumatología, gracias a los esfuerzos de Robles Gil y varios personajes que estuvieron luchando. ¿Por qué? Porque la reumatología creciera. La reumatología, quiero decirles, que nace en el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Y por qué razón? Porque en aquella época, en los 40, 50, pues, ¿qué es lo que había? La fiebre reumática. Y se estudiaba la vinculación entre una infección, la afección del corazón, la afección de las articulaciones y la afección del sistema nervioso. La famosa fiebre reumática. Allá nace y da un paso prácticamente gigante la medicina, resultando entonces en los primeros reumatólogos y la fundación en los años 60. Luego, en el 75, el Consejo Mexicano de Reumatología es fundado, pero para que pueda avalar el conocimiento de cada uno de los reumatólogos y pudiera certificar que lo que estaban aprendiendo y lo que se estaba, de alguna manera, enseñando en las instituciones, verdaderamente llenaba, llenaba la currícula, llenaba las necesidades que el mexicano necesita cuando tiene una enfermedad reumática. Las enfermedades reumáticas, quiero decirles, que cuando menos uno de cuatro mexicanos adultos va a pedecer algún tipo de enfermedad reumática. Y acuérdense que puede afectar el riñón, puede afectar el corazón, puede afectar el sistema nervioso, las articulaciones, la piel con la esclerodermia, los músculos con la polidermatomiositis. Y así podríamos estar hablando largamente de estas enfermedades que fueron evolucionando paulatinamente, desde Ecatl, que fue prácticamente a quien atribuían los náhuatl, cuál era el viento, el dios del viento, que era el causante de las enfermedades reumáticas, hasta la evolución de nuestros tiempos. Pasando, obviamente, pues algunos pasajes, también de la época prehispánica, donde se hablaba sobre algunos ataques que le llamaban embaramientos del cuerpo humano cuando había un cambio de clima. Así que este ha sido el transitar de la reumatología y al día de hoy, al día de hoy tenemos aproximadamente 800 reumatólogos de adultos, más otro centenar de reumatólogos de niños. Así que alcanzamos menos de mil reumatólogos que aún no llenan las necesidades, las necesidades de cada uno de los estados de nuestro país, donde hay una gran inequidad. En algunos estados hay más, en algunos estados hay menos. Así que lo que nos dejó, lo que nos inspiró, y quiero decirlo a título personal, quien verdaderamente me introdujo e hizo que la reumatología fuera parte de esos últimos 31 años de mi vida, fue el doctor Francisco Javier Escalante Triay. Así que, amigos míos, hasta donde esté, hasta donde estés, doctor Escalante, te mando mi cariño, admiración, y sobre todo, sobre todo va parte de mí y te llevaste parte mía cuando me inculcaste y me atrajiste para que yo hiciera esta especialidad. Así que descanse en paz, el doctor Escalante Triay, a quien estimé, quise mucho y lo seguiré queriendo. Y los reumatólogos, la correspondencia península tiene un gran compromiso para seguir adelante los pasos que este maestro, este pionero, el número uno de la reumatología en la península nos dejó y nos marcó con esa calidez, sencillez y conocimiento que solamente él le podía de alguna manera pues dejar como sello, como sello. Así que, todos los reumatólogos nos unimos a esta pena y no olvidar, la reumatología no ve enfermedades nada más de gente mayor, sino ve también a los niños. 200 enfermedades reumáticas en adultos, 150 niños son un gran compromiso, por lo tanto, seguiremos luchando y honraremos la memoria de este gran, de este gran pionero de la reumatología. Honrar el legado, doctor. Muchas gracias por... Al contrario, José Luis, gracias por este espacio para poder rendir un pequeño homenaje a través de pinceladas de lo que pude vivir con este doctor y este gran maestro de la reumatología. Muchas gracias por compartirlo. Es el doctor Jacinto Herrera León, los lunes empezando la semana aquí en Radio Fórmula. de la reumatología, de la reumatología,